Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar varios ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Así que vamos a ello. Estos son los ejercicios que vamos a realizar. Podéis parar el vídeo, apuntar los ejercicios y realizarlos. Y luego seguís para ver cómo se resuelven. Os recomiendo que repaséis cómo se realizan las ecuaciones de segundo grado completas. Si no necesitáis, os dejo el enlace. Vamos a empezar con esta ecuación. En ella, antes de empezar a resolverla, tenemos que quitarnos los paréntesis. Porque ya sabéis que en cualquier ecuación, cuando haya paréntesis, es lo primero que tenemos que desarrollar. Pues vamos a realizar este paréntesis, en el cual tenemos que multiplicar el 3 por cada término. 3 por x al cuadrado es 3x al cuadrado y 3 por más x es 3x. Ahora el 2 por ese paréntesis. 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado y 2 por 2, 4. Ya los tengo desarrollados. Y ahora me doy cuenta de que tengo una ecuación de segundo grado. Porque tengo términos elevados al cuadrado, un término de x y un término independiente. Como tengo los tres términos, x al cuadrado de x y el término independiente, yo os recomiendo que lo pongáis todos los términos juntos a un lado y luego igualado a cero. Aquí, como la x al cuadrado mayor la tengo en este lado, voy a pasar todos los términos a este. Tengo el 3x al cuadrado, voy a pasar el 2x al cuadrado que me pasa restando. Tengo el término 3x y tengo el 4 que me pasa negativo. Y lo igualo a cero. Y aquí, si hay algún término semejante, lo opero. En este caso tengo 3x al cuadrado menos 2x al cuadrado que lo puedo operar. Y me queda x al cuadrado más 3x menos 4 igual a cero. Aquí tengo una ecuación de segundo grado completa. Que ya sabéis que hay varias maneras de realizarla. Yo ahora la voy a realizar aplicando la fórmula. La fórmula la voy a escribir aquí, aunque ya tenéis que saberla, pero os la voy a recordar en este primer ejercicio. x es el término b negativo más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a. Recordamos rápidamente que el término a es el número que acompaña al x al cuadrado. En este caso es el 1. El término b es el término que acompaña a la x. En este caso es el 3. Y el término c es el término independiente. En este caso es el menos 4. Pues vamos a aplicarlo. Menos b es menos 3. Más menos raíz de b al cuadrado es 3 al cuadrado, que es 9 menos 4 por a, que es 1, ¿vale? Y por c, que es menos 4. Partido de 2 por a, que es 2 por 1. Voy a desarrollar lo que hay dentro de la raíz. 9, sabéis que realizamos las operaciones primero. Menos 4, las multiplicaciones, perdón. Menos 4 por 1 es menos 4. Y menos 4 por menos 4, más 16. Partido de 2 por 1, que es 2. Menos 3, más menos raíz. 16 más 9 es 25. Partido de 2. La raíz de 25 es 5. Y una vez que he llegado a este punto, divido la x en 2x. La x1 y la x2. La x1, para la x1 cojo el positivo. Y para la x2 cojo el signo negativo. Y resuelvo. x1 me queda, que es menos 3 más 5, que es 2. Partido de 2, que es 1. Pues el valor de una de las x va a ser 1. El otro valor va a ser menos 3 menos 5 es menos 8 entre 2. Y menos 8 entre 2 es menos 4. Es decir, si x vale 1, la igualdad va a ser válida. Si x vale menos 4, también se va a dar esta igualdad. Vamos con otro ejercicio. En esta ecuación tenemos fracciones. Ya sabéis que en cualquier ecuación que haya fracciones, nos tenemos que quitar los denominadores lo primero. Para ello hay que hallar el mínimo común múltiplo. Si necesitáis repasar cómo hacerlo, os dejo el enlace. El mínimo común múltiplo de 4, 12, 3 y 8 lo voy a hacer ahora mentalmente. ¿Vale? Para ello cojo el número mayor y empiezo a hacer sus múltiplos. Es decir, empiezo a multiplicar por 1, por 2. 12 por 1 es 12. 12 es múltiplo de 4 y es múltiplo de 3, pero no es múltiplo de 8, así que descartado. 12 por 2 es 24 y 24 es múltiplo de 4. 24 también es múltiplo de 3 y 24 también es múltiplo de 8. Así que ya tengo mi mínimo común múltiplo. Es 24. Pues lo multiplico por cada término de mi ecuación. Y ahora para reducir mis denominadores realizo la división de lo de arriba entre lo de abajo. 24 entre 4 es 6 y lo multiplico por 5x, menos 24 entre 12 que es 2 y lo multiplico por x cuadrado, menos 24 entre 3 que es 8 y lo multiplico por 5. 24 entre 8 es 3 y lo multiplico por 3x. Y ya de esta manera se me han reducido los denominadores. Ahora mi objetivo es realizar las multiplicaciones. 6 por 5x, 30x, menos 2 por x, 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. 8 por 5, 40. Y 3 por 3x, 9x. Una vez que tengo esto ya aquí me doy cuenta que es una ecuación de segundo grado completa. Porque tengo el término x cuadrado, tengo términos de x y tengo términos independientes. Pues ordeno esos términos para luego resolverla. Voy a pasar todos los términos al otro lado para que la x cuadrado me quede positiva y así luego no me haga tanto lío a la hora de aplicar la fórmula. Entonces dejo el 0 aquí y voy a pasar todos los términos allí. Los voy a poner en orden. En x cuadrado, como está negativo lo paso positivo. El término x tengo el 9x y tengo el 30x, que como está positivo pasa a negativo. Y luego el término independiente que es el 40, que como está negativo pasa a positivo. Como estos dos términos los puedo operar, los opero. Y ahora ya tengo el término x cuadrado, el término x y el término independiente. Aplico la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. Más menos la raíz de b al cuadrado, 21 al cuadrado es 21 por 21. Realizo aquí la operación, 441. Menos 4 por a que es 2 y por c que es 40. Partido de 2 por a que es 2 por el término a que es 2. Realizo lo que hay dentro de la raíz, 441 menos 4 por 2 es 8, por 40 es 320. Partido de 2 por 2 que es 4. Sigo aquí. 21 más menos la raíz de 440 menos 320 que es 121. La raíz de 121 nos dará 11. Y aquí ya es cuando divido en 2x, la x1 y la x2. Para la x1 cojo el positivo, perdón, entre 4. Y para la x2 cojo el negativo. La x1 me va a dar 21 más 11, va a ser 32. Y 32 entre 4 es 8. 21 menos 11 nos va a dar 10. Y 10 partido de 4 lo puedo simplificar y me va a quedar 5 medios. Así que las dos soluciones para esta ecuación de segundo grado son estas, 8 y 5 medios. Entonces, en esta ecuación de segundo grado vemos que hay paréntesis que se multiplican. Este con este y este con este. Y además nos damos cuenta de que son identidades notables. Porque es exactamente el mismo, pero suma por diferencia. Y aquí exactamente los mismos términos, pero uno suma y otro es diferencia. Para eso es una identidad notable que conocemos como la suma por la diferencia. ¿Vale? Si necesitáis repasarla, os dejo el enlace. Os la explico rápidamente aquí. La suma por diferencia nos decía, como en este caso, el primer término, que es en este caso x, al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. En este caso, como es 1, es 1 al cuadrado. Es decir, x al cuadrado menos 1. Y luego en este caso también tenemos x menos 2 por x más 2. Por lo mismo, el primer término al cuadrado, que es x al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, que es 2. Es decir, x al cuadrado menos 4. Pues las voy a poner aquí. x al cuadrado menos 1, es lo que me da esto, más x al cuadrado menos 4 es igual a 3x al cuadrado menos 8x más 11. Por lo mismo, voy a ordenar los términos para ya resolver la ecuación. Como tengo el x al cuadrado mayor, está en este lado, voy a pasar todos para este lado para que el x al cuadrado me quede positivo. 3x al cuadrado, voy a pasar x al cuadrado más x al cuadrado son 2x al cuadrado. Pues paso 2x al cuadrado al otro lado, restando. Menos 8x, aquí no hay ninguna x, así que me queda así. Y el 11, que le paso el menos 1 menos 4, que es menos 5, al otro lado como más 5. Voy a operar los términos semejantes. 3x al cuadrado menos 2x al cuadrado, x al cuadrado. Con el término x y con el término independiente, que me va a quedar 11 más 5, que es 16. Y aquí ya puedo aplicar la fórmula. 4x al cuadrado menos b, sería menos menos 8, que es 8. Más menos la raíz de 8 al cuadrado, que es 64. Menos 4 por a, que es 1, por c, que es 16. Y abajo 2 por a, que es 2 por 1. Voy a operar lo que tengo dentro de la raíz. Menos 4 por 1 es menos 4, por 16, menos 64. Y 2 por 1 es 2. Voy a continuar aquí abajo. 8 más menos. 64 menos 64 es 0. Y la raíz de 0 es 0. Partido de 2. Aquí haría doble x, ¿verdad? Hace x1 y x2. Pero ¿qué me pasa? Que para el x1 tendría que coger el positivo, es decir, 8 más 0. Y para el x2 tendría que coger el negativo, 8 menos 0. Sumarle 0 y restarle 0 me va a quedar igual. Por lo tanto, en estos casos, cuando la raíz os dé 0, se hace solamente 1, porque sería 8 entre 2 es 4, y se escribe doble en la solución. Se dice que la solución de esta ecuación es 4 doble. Esto a la hora de dar soluciones no afecta. Pero si os acostumbráis a hacer esto, os viene muy bien luego para cuando tengáis que factorizar, por ejemplo, polinomios que sean de grado 2. Si os acostumbráis a poner 4 doble, tendréis en cuenta que tenemos que poner ese 4 dos veces. ¿Vale? Así que si os acostumbráis a hacer esto siempre, que cada vez que os dé 0, os va a salir una solución doble, lo tenéis solucionado para luego también aplicarlo en otros aspectos como puede ser realizar la factorización. Ya hemos realizado estos ejercicios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.